Buenos días, jóvenes. ¿Ya están ahí? Porque la señorita Bucilar no me contestó nunca. Señorita Amelia. Señorita Amelia. Bien, jóvenes, entonces entramos hoy día a la semana. ¿Me están escuchando todos, no? Ah, ok. Ya, entonces estamos viendo, no estamos ya en la semana cuatro. Seguimos ahora con el sentido contextual, la comprensión lectora, sinonimia, antonimia, contextuales y significativos, denotativos y cognotativos. Continuamos. Bien, ¿qué es el sentido contextual? Consiste en determinar el significado de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podremos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra cabo podría, dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. Marcos vio a un faizán volando entre las montañas. Sus plumas eran de color café, volado y azul. Estaba protegiendo a la hembra mientras empollaba sus huevos. El faizán es un ave. Las palabras que me ayudaron en el contrariado de faizán fueron volando, plumas y huevos, ¿no? Entonces, una palabra se va a manejar de acuerdo al contexto. Por eso, cuando en los textos que vamos a leer, vale la redundancia, les pregunten qué sentido tienen, tienen que ver el contexto que rodea la palabra, ¿ya? A ver, acá tenemos, por ejemplo, tres significados de cabo. Significados de cabo. Extremo o punta de un objeto. Acá están los cabos. Atar los cabos, dice. O sea, las puntas. ¿Ven la soga? Punta de tierra que penetra en el mar es un cabo. ¿Ya? Y también miembro de ejército. De categoría superior a la de soldado. De categoría superior a la de soldado. Sigamos, entonces. Sentido contextual. Sentido contextual. Entonces, teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, dice, pese a la estrategia acordada el día anterior y a la táctica seguía durante toda la guerra, el cabo desobedeció su capital, lo cual fue muy negativo para su brigada. Ahora, en ese contexto, el significado de cabo se corresponde con qué? Con la tercera opción que acabamos de ver, ¿no es cierto? Con la de un grado superior a la de un soldado, ¿no? En este contexto, el significado de cabo se corresponde a un miembro del ejército superior a la de un soldado. Ahora vayamos a ver la sinonimia, como su nombre única, que es un sinónimo que tiene igual significado semántico, ¿no? La sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Ejemplo, hacer una introducción a la filosofía no es una tarea fácil, como tampoco es fácil hacer una introducción que sea comprensiva a cualquier saber. Pero el caso de la filosofía puede considerarse particularmente borroso, porque la filosofía como disciplina consolidada no existe con estricto sentido. Entonces, el sentido contextual de la palabra borroso, ¿cómo sería? Podría ser incomprensible o, veamos, difícil, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Antonimia. La antonimia contextual consiste en relacionar semánticamente por contraste, es decir, una palabra opuesta, la palabra que aparece en el texto con otra. Ejemplo, aunque el barco Ascensión consiguió llegar a la costa occidental de la India, se hundió por culpa del cabezota y engreído patrón, que hizo encallar el barco por no atender las advertencias locales sobre la falta de calado. Bueno, encallar, encallar quiere decir que detener, ¿no? De una manera atracada en el barco. Lo opuesto a encallar, ¿cuál sería? Avanzar, ¿no es cierto? Y lo otro era detener. Ahora vayamos, esto es muy importante, el sentido que vamos a trabajar. Significados de notativo con notativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de Benjamín o Benjamín refiere a un nombre masculino, especialmente el nombre del menor de los doce hijos de Jacob o de Jacob. Este significado es el denotativo. Claro, por ejemplo, uno podría decir, él es el Benjamín de la familia, o sea, el menor, ¿no? El último hijo. Sin embargo, en tanto que una palabra también puede sugerir un sentido diferente de lo principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Continuando con el ejemplo, Benjamín o Benjamín puede aludir al último hijo de una familia. Así, es posible, significado, es el connotativo. Ahora leamos este pequeño texto, significados de notativo y connotativo, y hay algunas palabras resaltadas en negrita. Dice, analice el texto y determine la interpretación connotativa de los términos resaltados en negrita. Léanlo, por favor, ustedes. Léanlo ustedes primero dos minutos y después lo leo yo, ¿ya? Y lo resolvemos. Dos minutitos. 7 y 37, 7 y 39, ¿ya? Si, yo, yo, primero. Gracias. Gracias. Bien, entonces, significativos de notativo y connotativo, ¿no? Dice, analice el siguiente texto y termina. Ajá. Según los mejores antropólogos, los argentinos adoramos a cuatro dioses. Dos de ellos son profanos y los otros dos son sagrados. ¿Adivinen cuáles? No aciertan. Les contaré. Los dioses profanos o de entrecasa que adoramos a los argentinos son, evidentemente, el fútbol y tango, se llama Maradona, aunque seguidos muy de cerca por la tele. Esto es tan sabido que no cabe abundar. Los dos dioses sagrados o cerebrales son el de la región católica y el de la Constitución. Ambos son bastante diferentes. El primero es como rezaba el cantito del Congreso Eucarístico de 1934. Dios de los corazones divino redentor. El segundo dios es ceremonial. Es el que sigue para jurar y perjurar ceremonias oficiales. Según el preámbulo de la Constitución, ese dios es fuente de toda razón y justicia. Entonces, yo pregunto, jóvenes, ¿el significativo connotativo de adorar es querer, adular, ensalzar o misantropía? ¿Cuál de ellos es? ¿Creen? 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 Chicos, ¿cuál sería la clara de la primera? Querer, adular, ensalzar o misantropía. Misantropía es odio, aversión del ser humano. ¿Será ensalzar? Adular es sobar, o sea, mejor dicho, es exagerar de manera falsa, ¿no? Querer ensalzar o misantropía. Pueden escribir en el chat, estoy viendo. Y la pregunta 2, ¿cuál es el significado connotativo de rezar? La A, querer. Yo diría que ensalzar, según el contexto, pero veamos. ¿Cuál es el significado connotativo de rezar? En este caso, orar, venerar, expresar o blasfemar. Y 2B, venerar. Bien, veamos. Querer, expresar. Expresar. Bien. Ahora analicemos el siguiente texto y determine la interpretación denotativa y connotativa de los términos resaltados en negrita. Uno es, uno de ellos es love y el otro es rather, ¿no? Que rather significa bastante, ¿no? Bastante significa rather. Ok, for many of us, the concept of attention may have rather negative connotations. At school, we were told to pay attention, making us all too aware that it was not possible to listen to the teacher while at the same time being lost more interesting thoughts. Neither does it seem possible to listen effectively to two different things at the same time. How many parents with young children would love to be able to do that? Ok. Para muchos de nosotros, el concepto de atención puede tener bastantes significados negativos, connotaciones, bastantes connotaciones negativas. En el colegio, en la escuela, nosotros podemos hablar de prestar atención, haciendo que tengamos lo cuidado más posible, que no fuera posible escuchar a la profesora, mientras al mismo tiempo estamos perdiendo, estar perdidos en pensamientos más interesantes. Ni tampoco hace posible escuchar a la profesora, ni tampoco hace posible escuchar efectivamente dos cosas diferentes al mismo tiempo. ¿Cuántos padres con niños pequeños amarán o querrán ser capaces de hacer eso? Entonces, la pregunta es la siguiente. The denotative meaning of the word writer is low, quiet, fly, writer, lento, tranquilo, volar, escribir, escritor. And number two, what is the cognitive meaning of the word love? ¿Cuál es el significado connotativo de la palabra amor? White también es bastante, ¿no? Ok, comprar, prestar, dar o gustar. Buy, lend, borrow, like. Ajá, gustar, veamos. Yes, quite and like. That's correct. Muy bien, chicos, muy bien. That's correct. Yes, gracias. Entonces, ya pasemos a nuestra separata de hoy. Ya ustedes saben la dinámica. Hay que trabajarla. ¿Están visualizando, jóvenes? Sí, ¿no? ¿Me dicen, por favor? Estoy compartiendo. Ah, es que ahora ya no veo su mensaje, porque como ahora abrí el texto, solamente veo este. Sí, sí se ve. Ah, ya, gracias, Romero. Ah, no, tú no eres Romero. Alessandra León. Ya, gracias, joven. Muy apable. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar esto de notativo. Ok, habilidad, habilidad cuatro iba a decir, habilidad verbal, sección A, semántica, textual. Vale decir, chicos, que estamos trabajando con los significados de las palabras y lo que significa de acuerdo al texto. Por favor, eso que les quede muy claro, ¿ya? Bien, sentido contextual. Resulta sorprendente que el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo haya sido observado en más de 1.500 especies animales, abarcando una amplia gama de grupos taxonómicos. Estas especies incluyen desde invertebrados, como insectos, arañas, equinodermos y nemátodos, hasta vertebrados como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se trata de un fenómeno, acá hay dos palabras resaltadas en negrita, que desafía las explicaciones convencionales de la reproducción y plantea algunas interrogantes sobre su función y evolución en el mundo natural. Quizá por eso ha atraído la atención de diversas disciplinas académicas, entre las que se incluye la zoología y la biología evolutiva. El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo se define como cualquier conducta momentánea, que normalmente se realiza con un miembro del sexo opuesto, pero que en su lugar se dirige hacia individuos del mismo sexo. A pesar de no contribuir directamente a la reproducción, este tipo de comportamiento sexual representa un misterio desde una perspectiva evolutiva. Esto está tomado del comportamiento homosexual. Es tan común también, dice, en mamíferos. Entonces, jóvenes, jóvenes, veamos las preguntas. Vamos a trabajarlas juntos, por favor. Vamos de acuerdo a lo que ya acabo de leer. Ya. Vamos a... a resolver. Primera pregunta. Entonces, el verbo observar se conceptualiza como ¿Dirigir la mirada hacia varios objetos? ¿Captar la presencia de algo y entenderlo? ¿Estudiar con atención y cuidado algo? ¿Llamar la atención de alguien sobre algo? ¿O aguardar cautelosamente con intención? ¿La C? Y, yes. Estudiar, claro, porque acá los científicos, en este sentido, se refiere al estudio que han hecho los científicos y han llevado a cabo un amplio número de especies animales, lo cual es un estudio muy sesudo y cuidadoso del comportamiento homosexual. Muy bien. Segunda pregunta. Ajá. El término, el sentido contextual de la palabra desafiar es provocar una competencia, competir con otras personas, discutir con apasionamiento un punto de vista, oponerse... No, perdón. Discutir con apasionamiento, oponerse a un punto de vista y E, neutralizar otras perspectivas. ¿E, heredado? Yes. Ok. Desafiar, oponerse... Ajá. Claro, porque aquí el verbo desafiar significa, en este caso, oponerse a las explicaciones comunes sobre el aspecto de la reproducción, ¿no? Bien. Pregunta tres. ¿Cuál es el sentido del verbo dirigir? Designar la ocupación, fijar la posición de algo, concertar elementos, mandar con autoridad o centrar la atención? ¿Pasa? ¿Se? No. Cuando en el texto se menciona la palabra dirigir, hace referencia a que la atención de unos organismos se coloca en otros organismos del mismo sexo, del mismo sexo. Entonces, es como centrar la atención. Bien. Ahora vayamos a... a la... sinonimia contextual, ¿correcto? Bien. Veamos qué nos dice el texto 2. Lo voy a leer sobre la vitamina C, me parece. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es famosa por su apoyo clave al sistema inmunológico. La vitamina C apoya la producción de proteínas, llamadas interferones, que protegen a las células del ataque viral, explica Pasiakos. La vitamina C también mejora la función de los glóbulos blancos, específicamente los fagocitos, que ayudan a engullir patógenos y espoliar. Bueno, espoliar... tiene el sentido de... de avivar, activar, ¿no? Este... espoliar la actividad de otras células inmunitarias para combatir las infecciones. El cuerpo... también utiliza la vitamina C para formar colágeno, una proteína importante que ayuda a formar huesos, músculos y vasos sanguíneos fuertes que protegen contra las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. El colágeno... también es esencial para la piel, como un componente básico en los tejidos conectivos que curan las manchas oscuras y el acné. Es por eso que la vitamina C se usa comúnmente en productos para el cuidado de la piel. Existe cierta evidencia que muestra que la vitamina C puede incluso ayudar a protegernos de los efectos dañinos, parecidos a dañinos, de sol cuando se usa junto con protector solar. Entonces, el término clave... Se puede reemplazar con... Exacto. Importante, poderoso... Ya, ya ve... No me dejaste leer las alternativas. Dos. El sinónimo contextual de espolear es activar, atraer, revivir, despertar o persuadir. Ya. Activar. Muy bien. Y tres. El término pernicioso, que bueno, es dañino, tiene como sinónimo contextual a benífico, nocivo, inocuo, inofensivo, morboso. O viperino. La B, nocivo. Correcto. Que hace daño. Correcto. Muy bien. Ahora vayamos a la antonimia contextual y después vamos a ver... Y después ya vienen ya los trabajos que ustedes tienen que leer. con cinco textos. Bien. Pero nos quedamos, ¿no? Sí. Ahora vayamos a trabajar la antonimia. Obviamente es una palabra opuesta, contraria y también dependiendo del contexto. ¿No? A ver. La mayor parte de los ingresos del comercio electrónico mundial se genera en tres segmentos. Casi dos tercios del valor de las ventas corresponden a los segmentos de electrónica, moda y juguetes, pasatiempos y bricolage. Es lógico que los dispositivos electrónicos encabecen la lista, ya que este segmento contiene bienes de consumo tradicionalmente caros como smartphones u ordenadores portátiles, electrodomésticos, como lavadoras, videolóficos. Teniendo en cuenta el factor precio, el hecho que la moda represente algo de más del 20% de los ingresos mundiales del comercio electrónico, es la hazaña más notable dando una idea de su enorme volumen de ventas. Último párrafo. Al finalizar el futuro del comercio electrónico, los analistas de Estatista consideran que la compra de alimentos en línea se convertirá en uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento, pudiendo duplicar sus ingresos de 330 millones de dólares en el 2023 a 620 mil millones en el 2027. Aún así, los ingresos de este segmento no se acercarán a los de tres grandes en el futuro próximo. En el 2027, se espera que las ventas en las categorías de electrónica, moda y juguete, pasatiempos y vehículos superen el umbral del billón de dólares. La mayoría de mercados ahora y en el futuro son China, Estados Unidos, Japón, con unos ingresos previstos de 2 billones de dólares. Un cuarto de billones y 225 millones respectivamente en el 2027. Entonces, una vez leído este texto, ajá, el antónimo contextual de lógico es deductivo, sensato, inteligente, grotesco o absurdo. ¿La E? Claro, absurdo. Muy bien, señorita. El término que se opone a notable es inesperado, ordinario, inusual, modesto o mediocre. ¿La E? No. ¿La C? No. Notable, señorita. Una persona notable, algo que tiene, no es común, ¿no? Inesperado, ordinario, inusual, modesto, mediocre. ¿La E? Notable, acá tiene la condición de que es algo normal, ¿no es cierto? Ordinario, entonces. Ordinario, claro, muy bien. y por último, tres. El antónimo contextual de umbral es cima, sombra, paso, base u origen. ¿La C? La B. Pase, que diga, perdón, paso. ¿La B? Sí. Sí. El texto dice que el billón de dólares de la cúspide a la que ha llegado a recaudar antes del dominio, por eso lo contrario a umbral, es algo que no está en la parte superior, sino está en la parte inferior, por lo tanto. Por lo tanto, chicos, ¿de? ¿me dijeron? Jóvenes, me dijeron de umbral es lo que está arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería lo opuesto? Hola. ¿Cuál sería lo opuesto? ¿No sería sombra? ¿Ah? No, pues hijita, ¿cómo va a ser sombra? O sea, umbral quiere decir que está en la parte superior, en la cúspide, ¿lo opuesto sería? En la base. Claro, muy bien, ahora sí, ahora sí. Bien, ahora vayamos al texto cuatro, vemos esto y ya empiezan a trabajar ustedes. Hace aproximadamente un mes del comienzo de la temporada futbolística 2023-2024 en las cinco grandes ligas y ya hemos asistido a varias polémicas sobre el arbitraje y el VAR. Ya se trata de penaltis, se trata de penaltis pitados o no por los árbitros de normas sobre las manos difíciles de entender las tarjetas rojas que pueden cambiar toda la dinámica de un partido en un abrir y cerrar de ojos. La gente ha llegado a aceptar estas discusiones como parte del juego que a pesar de las esperanzas de lo contrario, la introducción del árbitro asistente de video VAR ha hecho poco para silenciar estas discusiones. Si acaso parece que se han vuelto más feroces porque cometer un error como árbitro en el campo es una cosa para cometer errores o lo que se percibe como una decisión equivocada. Después de estudiar una escena de innumerables ángulos de cámara parece ser mucho más difícil de aceptar para muchos aficionados al fútbol. Por eso el debate en torno al sistema de video arbitraje ha sido tan intenso desde el principio y por eso los detractores de la tecnología la rechazan con tanta vehemencia, con tanta pasión. Deshacernos del VAR y volver a tiempos más sencillos pero no tan rápido a pesar de las muchas veces que claman por el abandono de esta herramienta tecnológica la mayoría de los aficionados al fútbol parece estar a favor del árbitro asistente de video. Ok, entonces tenemos la primera pregunta. En el texto el término pitado connota todo excepto indiferencia intervención sanción parcialidad la A indiferencia claro porque en este contexto un penal tipitado o sea que ha sido con el pito hace referencia a su función del árbitro de intervenir y sancionar el evento que contravenga la normativa del fútbol por lo tanto el árbitro no puede ser adherente a ello. Dos, en el texto la expresión en un abrir y se agarra de ojos pon nota pestañeo proximidad reacción velocidad o sobresalto chicos eso es un abrir cerrar de ojos es algo rápido por lo no pues claro la D estamos trabajando significado acá quiere decir este estamos en la 2 ¿no? sí en la 2 la la D la D velocidad claro sí bien el término vehemencia con nota violencia intensidad animosidad simpatía o veneración la B de barco ¿qué cosa? B B intensidad A A sí 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 correcto porque vehemencia es intenso ¿no? muy bien muy bien joven entonces hemos terminado la parte teórico práctica de la teoría ahora ya empezamos con la separata normal de 5 preguntas sección B texto mixto les estoy mostrando texto 2 texto dialéctico y por último texto en inglés este vez no tiene traducción o sea que me toca a mí hacerlo pero posteriormente bien entonces chicos empecemos de una vez a ver texto 2 no estoy mal más atrás es ya empiecen a leer por favor tienen 6 7 minutos para hacerlo ya son 8 y 3 8 y 10 ya bueno la vez 20 20 19 19 20 20 Gracias. 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 Ya entonces el tema es sobre el sumo de naranja, no? Bien, veamos, jóvenes, ¿qué tiene que ver con qué? Con la mayoría de la vitamina C. Entonces, la intención principal del autor es refutar, es decir, rechazar la idea de que el consumo de vitamina C ayuda a prevenir o curar el resfriado, contradecir a las personas que consumen vitamina C para mejorar los síntomas del resfriado, rebatir la hipótesis común de que la vitamina C tiene propiedades medicamentosas, apoyar la conjetura del consumo de vitamina C a ayudar a cortar el periodo de resfriado o oponerse a que las personas consuman vitamina C para curar los resfriados comunes. ¿Cuál sería la clave en la primera? La A. La A, ¿no? Ok, pregunta 2. El término abreviar con nota, aminoración del malestar, reducción de la intensidad, acortamiento del tiempo, curación en breve tiempo o inmunidad ante el resfriado. La A. No. La C. Yes. Claro, abreviar el tiempo, abrevia, ¿no? Ajá, acortar el tiempo. Bien. Tres. Se infiere del texto que el consumo excesivo de vitamina C resulta contraproducente ya que puede generar alteraciones en la salud y necesario para el cuerpo solo necesita una dosis determinada. Inane, 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 inane es intrascendente porque el exceso de esa vitamina es almacenado en la orina, propificuo, es provechoso, debido a que este permite curarse en tiempo breve, o del etéreo, que se evapora a causa de que esto puede provocar la muerte o venenoso, ¿no? ¿Cuál sería la clave en la tres? ¿Cuál sería la clave en la orina? Chicos. ¿B? Ajá. Sí, innecesario porque el cuerpo solo necesita una dosis determinada. Ok, pregunta cuatro. Ajá, pregunta sobre incompatibilidad. Pregunta cuatro. Es incompatible con la lectura afirmar que el consumo de vitamina C en un contexto de resfriado resulta completamente inútil, ¿por qué? Ya que el autor ha prescindido de argumentos basados en la causalidad en la redacción de su artículo, ninguna investigación ha podido demostrar la relación entre consumo de vitamina C y cura del resfriado. C. Hay varias investigaciones que certifican que el consumo de vitamina C no previene, perdón, los resfriados. D. Diversos estudios han dado cuenta de que la vitamina C no cura el resfriado, como se cree comúnmente. O E. El consumo de tal vitamina puede significar que los malestares del resfriado duren menos tiempo. La cuatro es la... La E. Yes. Claro, es incompatible porque a la letra en el texto se ha escrito que mantenerse al día con la vitamina C puede poder abreviar el tiempo de sufrimiento. Porque las empresas sugieren que las personas que toman uno o dos gramos de vitamina C por día pueden estar enfermas de un resfriado durante un poco menos de tiempo, ¿no? Y por último, cinco. Si las personas por fin entendieran que el consumo de vitamina C no les ayudara a prevenir o curar el resfriado, Entonces, A. ¿Se evitaría por fin tomar zumos de vitamina C podría reducirse? ¿La industria farmacéutica entraría en un proceso de crisis económica? ¿Las personas podrían vivir de manera más saludable sin tomar fumos o el conocimiento científico desterraría o enterraría el conocimiento pseudocientífico? ¿La B? Yes. Yes. El consumo excesivo de suplemento de vitamina C podría reducirse. Claro, se podría reducir porque en vista de que no cumple con lo que supuestamente es su función. Bien. Entonces, acá tenemos un texto pequeñito, esto lo van a hacer rápido, un texto mixto, por favor, seis minutos. ¿Ya? Y después viene el texto dialéctico, texto A y B, y después vemos nuestro texto en inglés. ¿Ok? Siendo las... Ya, pongámosle 8 y 14 más 6, 8 y 20. ¿Ya? ¿Ok? Y después, por favor, eso es lo que tiene que contar. Gracias. 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 Bien, entonces, dice el psiquiatra Humberto Castillo, voy a leer solamente la primera línea, explica que la principal causa de suicidio e intento de suicidio en el país es la depresión, y etcétera, etcétera. Entonces, veamos, chicos, por favor, las preguntas, las alternativas, bien, ¿no?, con respecto al suicidio. Entonces, el texto trata sobre la depresión como la principal causa del suicidio, las consecuencias fatales y banales del suicidio, las principales causas del suicidio en el mundo, el suicidio en el Perú y la depresión en el mundo, o las causas de la depresión y las señales de alerta. Yo creo que acá hay una contundente respuesta y es la... No, pues, no. Claro, nos están diciendo, por eso leí la primera línea, las primeras causas del suicidio en la depresión. Ok, dos. El verbo aislar, aislar, denota envidia, protección, huida, imitación o expulsión. No sé. Eh, no. En el texto de esta palabra aparece un contexto en el que se plantea una señal para reconocer a un potencial suicida. Aquella señal es la protección buscada en los amigos. Entonces es protección, aislar. Bien, tres. En relación con el tercer párrafo y la infografía, es compatible sostener que la depresión es causa de suicidio solo en el territorio peruano. La mayoría de personas solo irán al hospital en casos muy leves. La depresión puede ser reconocida a través de ciertas señales. Cada hora alguien muere en el mundo a causa de la depresión. Los adolescentes sin depresión son adictos a las redes sociales. ¿Esto cuál es la clave aquí? Ya sé. Claro, porque de acuerdo a la infografía podemos apreciar la imagen. Y una característica de la depresión es detectar los siguientes síndromes. Que se quiere morir, conductas de riesgo, alcohol, etc. Bien, y entonces con el texto, obviamente, es la C. Cuatro. Ajá. Respecto a los síntomas de la depresión, podemos inferir o deducir que la advertencia de un amigo o familiar es vital. La tristeza es la señal más sencilla de percibir. También podemos hallar una violencia aguda. Todas pueden ser categorizadas con facilidad. ¿Son muy homogéneos y semejantes entre sí? Chicos. La cuatro. A B. No. A. La advertencia de un amigo o familiar es vital. Cinco. Si los trastornos mentales fueran más fáciles de detectar, ¿qué sucedería? ¿Los trastornos físicos serían difíciles de detectar? ¿No sería necesario ir al nosocope para tratarse? ¿La mayoría de las personas podrían ser médicos? ¿La depresión no podría ser una causa del suicidio? ¿O posiblemente el número de suicidios disminuya? ¿La E? Yo lo escucho lejano, joven. ¿Oigas la E? No. No. Si los trastornos mentales fueran más fáciles de detectar, la depresión podría identificarse de forma rápida. Así se puede tratar dicha enfermedad y con ello evitar que más personas se suiciden. Entonces, en este caso, los trastornos físicos serían difíciles de detectar. ¿Ya? La A. Bien, ahora pasemos, chicos, al texto dialéctico, texto A y texto B. A ver, ¿qué dice el texto A? Voy a leer solamente la primera línea. Hoy es necesario reflexionar y llamar las cosas por su nombre. Israel continúa siendo víctima del terrorismo salvaje y desalmado del Hamas. En esto debemos ser muy claros y contundentes. Una cosa es el ciudadano común palestino y otro de los miembros del grupo terrorista que gobierna en la franja de Gaza. Estimado lector, ¿sabe usted quién gobierna Gaza? Le comento que es 2005 forma, ta, 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 ta. Y el texto B. ¿Qué posibilidad hay de cosas? Se calmen. El problema es que pasará el interin y eventualmente las guerras terminan, pero en el gobierno israelí y no lo ocultan. Hay una vocación por descarmentar la población civil. El ministro de Defensa, Joab Galán, lo ha dicho explícitamente. Estamos imponiendo un sitio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Estamos combatiendo contra animales y estamos actuando en consecuencia. Y no hace distinción entre Hamas y dos millones de doscientos de miles de civiles. Esto está en contra. Ok, entonces, por favor, leer. Son ocho y veintiséis, siete minutos por reloj, porque después ya vemos el texto en inglés. Ok. A las seis, siete, ocho y treinta y tres, porque a las nueve y diez termina el curso. Ok. A las seis, siete, ocho y treinta y tres, porque a las nueve y diez termina el curso. ¡Gracias! 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 ¿Ambos textos plantean qué cosa? Una posición de los ataques contra civiles por parte de la ley jamás, ¿no es cierto? Según el texto, en el texto A, jamás es el único que ataca a los civiles, mientras que para el texto B, tanto jamás como en realidad han atacado a civiles durante la guerra. La clave es la D. Muy bien. ¿El verbo alimentar con nota, aberración, advocación, destrucción, creación o exaltación? Creación. Creación, claro, porque según el contexto se entiende que Estados Unidos creó el grupo con el que luchó en Afganistán. Ok. Ok. Tres. Según ambos textos, ¿es compatible sostener qué? Ajá. El texto A señala que Israel merece más ayuda de otros países. D. Voy, acá hay una. Es B. Están confundidas las letras, ¿no? B. No hay diferencia entre los ciudadanos palestinos y terroristas. C. En el texto B, no se niega que jamás atacó a civiles inocentes. D. Solo civiles han muerto en los enfrentamientos del Medio Oriente o la religión es un factor determinante en la guerra de Israel y jamás. La clave en la tres es la C. Porque en el texto jamás se niega. En el texto B se denuncia el ataque de Israel contra los civiles de jamás, pero se acepta que esta organización también ha atacado a civiles de Israel, ¿no? Bien. Cuatro. Ajá. Cuatro. Respecto a la postura, o sea, la posición hallada en el texto B, podemos deducir que Israel es un estado abusivo que debe desaparecer inmediatamente. Los ataques de jamás a Israel siempre son justificados y correctos. ¿Todos los políticos de Israel son abusivos con los civiles de jamás? Jamás. Posiblemente Israel financió a los terroristas de jamás en un inicio. O E. Jamás busca su independencia a través de actos justos y pacíficos. ¿Es la B? Yes. Claro, porque el texto compara a Israel con Estados Unidos, pues señala que en este último país, o sea, en Estados Unidos, en un inicio creó al grupo que enfrentó a Afganistán, así como posiblemente hizo Israel con jamás, ¿no? Muy bien. Efectivamente la D. Y por último, cinco. Si Israel no controlara el perímetro de jamás, ajá, si no controlara el perímetro de jamás, ajá. La atención médica en esa organización sería fácil, los ataques de este último serían más constantes, tal agrupación se habría independizado fácilmente, realmente. El texto B estaría a favor de Israel y no de jamás. E. El texto A justificaría el ataque de jamás a Israel. ¿Se entiende que Israel controla el perímetro de jamás? ¿La D? ¿D o B? ¿D de dato? No. ¿Se entiende que Israel controla el perímetro de jamás? No, la B. Ah, la B, está bien. Los ataques de este último serían más constantes. Yes. Muy bien, muy bien. Y llegamos a nuestra última parte, jóvenes, el texto en inglés. Y voy a leer, voy a proceder a leer. Ok. Primero yo leo en inglés, ustedes hay, y hago traducción casi simultánea, ¿no? Ok. Passage. What exactly is a qualitative research? A practical definition points to methods that use language rather than numbers. An impertratif naturalistic approach. Qualitative research enrages the concept of intersubjectivity, usually understood to refer to how people may agree of construct meaning, perhaps to assure understanding, emotion, feeling, or perception of situation in order to interpret the social world they inhabit. Ok. Hasta ahí voy a traducir. ¿Qué exactamente es una investigación cualitativa? Una definición práctica o puntos de definición práctica a los métodos que usa el lenguaje y otros números es una interpretación o una aproximación naturalista. La investigación cualitativa involucra el concepto de intersubjetividad usualmente comprendida para referirse cómo las personas pueden estar de acuerdo con el significado del constructo, quizás para compartir la comprensión, emoción, sentimiento y percepción de una situación para interpretar el mundo social que habitan. ¿Hasta ahí está claro? Norman Dinsen and Ivona Lincoln define qualitative researchers as people who usually work in the real world of lived experience, often in a natural setting, rather than a laboratory-based experimental approach. The qualitative researcher tries to make sense of social phenomena and the meanings people bring to them. Norma Dinsen y Ivona Lincoln definen a los investigadores cualitativos como personas que usualmente trabajan en un mundo real o viven la experiencia, a menudo en un lugar natural en vez de un laboratorio basado en un aproximamiento o aproximación experimental. The qualitative researcher tries to make sense of social phenomena the meanings of people bring to them. El investigador cualitativo trata de darle sentido al fenómeno social y a los significados y a los significados que las personas le dan. Ok, in qualitative research is a knowledge that research is an integral part of the process and who may reflect on her on his own influence and experience in the research process. The qualitative researcher accepts that the she is not neural instance puts herself in the position of the participant subject and attempts to understand how the word is from the person's perspective. Ok, entonces, en la investigación cualitativa es desconocido, es un desconocimiento de que el investigador es una parte integral del proceso quien hace una reflexión sobre su influencia y experiencia en el proceso de investigación. El investigador cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, acepta que él o ella no es neutral. Entonces, se coloca su posición a sí misma como participante o sujeto e intenta comprender cómo el mundo, cómo es el mundo desde una perspectiva de la persona. Ok, entonces, el tema en sí trata sobre los métodos cualitativos. Ok, entonces, jóvenes, the main passage, the main point of the passage is to, el principal punto del pasaje es, define quality research and quantitative scientific research, definir la investigación cualitativa, definir la investigación científica cualitativa, cuantitativa, B, explain how qualitative researchers do academic scientific work, explicar cómo los investigadores cualitativos hacen su trabajo científico-académico, C, differentiate quality of research from broad quantitative research, diferenciar la investigación cualitativa de la investigación cuantitativa, D, define quality of research and the quality of research method, definir la investigación cualitativa y el método de investigación, método de investigación cualitativa, or E, describe the different words carried out by qualitative researchers, o describir los diferentes trabajos que llevan a cabo los investigadores cualitativos. What is the correct answer here? D? D? Yes, efectivamente, definir el método de investigación cualitativa, la investigación cualitativa y el método de la investigación cualitativa. D? No? Okay, yes, that's correct. Okay, number two. Uh-huh. The phrase, the phrase, tries to make sense of, implies, la frase, tratar de darle sentido, implica. Abnegation, deployment, exaggeration, exaggeration, obtundation, obtundation means, uh, obstacular, obstacular, ¿cómo se llama? Obstruir, no sé. Interpretation, interpretation, what is the correct answer here in number two? Interpretation. Interpretation. Y despliegue, no? Eh, yes, the correct answer is here, interpretation. Claro, porque, eh, darle sentido, se refiere a que la interpretación que hace el investigador, ajá, tiene un fenómeno social y contribuye los significados que van a personas. Muy bien. Okay, number three, number three. A ver, it is inferred from the passage that the qualitative researcher, se puede inferir del texto del pasaje que el investigador cualitativo, yes, work more in the laboratory, trabaja más en un laboratorio. B, copy to qualitative, to qualitative researcher, es copia del trabajo cual, del investigador cualitativo. C, of the resource to immersion, generalmente siempre se oculta bajo la inmersión. D, acts objectively and neutrally, actúa de manera objetiva y neutral, or E, analyzes pure social statistics, o analiza puramente estadísticas sociales. This answer, the question is. Here, what is the correct answer? Okay. No. Okay. ¿De, de dado? ¿De, de dado? No. No es de dado. No es de dado. ¿Generamente recurre a la inmersión? Resorts, often resorts to immersions. The correct answer in number three is... According to the text, the qualitative researcher works in the real world, in the natural environment. Consequently, he often resorts to immersions. De acuerdo al texto, chicos, el investigador cualitativo... Ay, chicos, no puedo pronunciar. ¿Cómo es? El investigador, ¿qué? Cualitativo, ¿no? El investigador cualitativo, no sé qué es. Se trabaja en el mundo real, en un ambiente natural. Entonces, consecuentemente... El a menudo, ¿qué? ¿Recurre a qué? A la inmersión, ¿no? Inmersión. Ok, number four. Bien. From the definition of qualitative research... It is consistent to affirm that... Para la definición de la investigación cualitativa, es compatible o es consistente afirmar que... This approach is older than quantitative research... ¿Esta aproximación es mayor que la investigación cuantitativa? B. Laboratorio work is an essential step to obtain results. ¿El trabajo de laboratorio es esencial, es un paso esencial para obtener resultados? C. Matematical formulas are decisive in its description. ¿Las fórmulas matemáticas son decisivas para su descripción? Or D. Semantics is very important for this type of research. ¿La semántica es muy importante para este tipo de investigación? Or E. It is an approach that prioritizes psychology and biology. ¿Esta es una aproximación que prioriza la psicología y la biología? Now, what is the correct answer here? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿La cuatro? D. ¿Ah? D. 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 Claro, porque en el método de investigación, gran importancia se le da a los significados que las personas puedan contribuir. D. 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 Ok, ok, muy bien. Y vamos ya a nuestra última pregunta de nuestro último texto. Ajá. ¿Podría no ser un buen interés científico o un buen... ¿No sería un buen interés científico? Sí. ¿Would be a matematic researcher? ¿Sería un investigador matemático? D. ¿Would be an emotive researcher? ¿Sería... ¿Puede ser un investigador innovador? E. ¿Podría no ser un investigador cualitativo? ¿Qué es la respuesta correcta aquí? E. ¿Eh? Yes. Claro. Porque si él o ella priorizara los números o estadísticas, no podría ser un investigador cualitativo. ¿Porque cualitativo tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver lo cualitativo? Si digo cuantitativo es números, ¿no? Pero si digo cualitativo, ¿con qué tiene que ver? ¿Lenguaje? ¿Lenguaje? Eh, no. Calidad. 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 Y creo que con lenguaje pero cualitativo es calidad, ¿ya? Ok. Muy bien. Entonces me voy al Teams para dejar de compartir. Ajá. Muchas gracias. Pero todavía tenemos que conversar. Chicos, entonces voy a dejar de compartir. ¿Cuándo es su primer examen? Todavía, ¿no? Apenas está en la cuarta semana. ¿Cuándo es su examen? ¿Les han dicho? No. Ah, no. Todavía no. Creo que es a la quinta semana. Estamos ya en la cuarta o la sexta, tal vez. Sí, porque ya empezó, ¿no? ¿Están en la ciudad ustedes? Ah, ¿verdad? Todos están de manera virtual. Este, mis recomendaciones es que, chicos, no se olviden de crear su propio glosario o un blog con todos los términos, tanto en español como en inglés, de palabras o frases que ya vienen hechas para poder entender y comprender los textos, ¿ya? Es muy importante para, y ver si es sinónimo, si es antónimo, porque uno por responder rápido no lee bien el enunciado. Y a veces en el enunciado está la respuesta. ¿Ya? Bien. Este, ¿alguna pregunta, Chips? ¿A qué hora acaba este curso? ¿A qué hora termina? Tiene un descanso, ¿no? Nueve y diez. Nueve y diez. Ah, ya. Nueve y diez. Bueno, ¿entendieron mi traducción todo bien? ¿Sí? ¿Yes? Sí, profesora. Ah, ya. Ok. Gracias. Y la vez pasada que yo no estuve, que leyeron qué tal estuvo el profesor de inglés o la traducción, ¿estuvo bien o tenía traducción? Señorita Amelia. Señorita Amelia. Hola. Que no me puedo retirar porque termina la clase no hay diez. Chicos, ¿este ciclo cuándo acaba? ¿En marzo? ¿No? ¿O no? No, ¿no? ¿Antes? ¿O sí? Sí, más o menos. No, en marzo. O sea que tenemos para rato, ¿no, chicos? Hasta el otro año, ¿no? Ahorita en San Marcos estamos en exámenes parciales. Tengo que ir a tomar examen. Ahorita estoy en mi casa, pero después de acá me tengo que ir a otra universidad y después de ahí tengo que ir a San Marcos. No, no sé cuándo es el examen. Generalmente es la quinta, sexta semana. A veces lo prorrogan. La verdad no sé. Bueno, recién empezó. Estamos recién en la cuarta semana. Señorita Amelia. No sé si me puedo retirar, pero no me contesto. Amelia Manuela. Señor tutor, señorita tutora. ¿Y hasta qué hora tienen clases, chicos? ¿Y hasta qué hora tienen clases, chicos? No sé quién es el doctor de Salón. No sé quién es el doctor de Salón. No sé quién es el doctor de Salón. A una y cincuenta termina. Se salen temprano, se preocupan temprano. Nueve y dos. A veces sobre el tiempo, a veces falta tiempo. Gracias. Bueno, faltan todavía. Yo tengo que irme, pero no puedo mover. Bueno, un ratito ya, chicos, voy a esperar a que... Gracias. 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 Ya faltan cinco... Señorita Tutora, ¿está ahí? Hola. Ahí no contesto. Faltan cinco minutos, ¿no? Tengo que volar. Señorita Tutora. ¿Me puedo retirar? Hola. 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 ¿Qué es? Hola. El otro martes, ya, quería decir, nada, que no se olviden por favor de repasar, eso del vocabulario es muy importante, ya, que vayan creando su vocabulario, repasen los términos nuevos, de cada, en realidad, de cada curso deben hacer su glosario. ¿Por qué? Porque toda la terminología tiene que ver con el manejo de vocabularios, ustedes no saben muchas palabras, obviamente, pero todo lo que llevan en literatura les sirve para el verbal, todo lo que llevan en filosofía les sirve para entender comprensión lectora, o sea, todo se relaciona, por eso es muy importante que ustedes manejen mucho vocabulario, ¿correcto? Ah, y otra cosita, este, ustedes saben que los días, ah, no, pero no pueden, ¿no? En la mañana tienen clase, claro, no pueden asistir. Existe el horario de consultas académicas, pero ustedes tienen clase, pues en las mañanas no pueden, me imagino que hay consultas académicas también en la tarde. Este, este, el, el, el curso, hay un curso que no es un curso, sino que es un asesoramiento. Consultas académicas, no sé en qué horario les han dado a ustedes. Así están, porque cualquier cosa del tema, no creo que es por cada curso, los ayudan a resolver problemas, ¿no? Alguna duda que hayan tenido en el texto, ¿ya? Ok, entonces, están invitados siempre. En mi caso, en los días viernes de 10 a 12, pero ustedes a esa hora están en clase. Bueno, chicos, ahora sí los dejo faltando un minuto. Gracias por todo. Hasta luego.